Como dice el virtual, la piscina municipal de San Vicente se están realizando diferentes clases de natación para niños en diferentes niveles y horarios, tal como lo va a conocer Ariel Barra, coordinador de seguridad en el agua de la piscina municipal de San Vicente de Tahuatabá. Hemos tenido dos cursos de plan de seguridad en el agua, que consiste en enseñarles a nadar a los niños en todas sus manifestaciones. Aquí en niños no hay nada que no pueda hacer. Si el niño mete un dedito al agua, ya es bueno, porque no es nuestro hábito. Y lo derivamos a la categoría Perigüín-Guarizapo, que corresponde a una categoría de ambientación. Ahora, ¿por qué inventamos estos nombres? Perigüín-Guarizapo, Pejerrey, Trucha, Salmón, Delfín. Porque es una metodología muy lúdica, entendible para todos, lo entienden ustedes, queridos amigos, lo entienden los alumnos, lo entienden esto, lo entiende todo el mundo. Y eso causa cierta una sensación de satisfacción porque lo es entendible. Aquí no usamos un lenguaje académico ni técnico para mejorar nuestras relaciones de comunicación. La comunicación es muy estrecha, la gente es muy amorosa, es muy tierna. Y dentro de esas seis categorías, cada categoría va con una exigencia física. Y cabe destacar que muchos de los talleres que se han llegado acá, el alcalde también, pensando en la posibilidad de que los recursos no son buenos para todos, ha dispuesto un medio de locomoción que va a buscar a los pueblos, va a buscar a los pueblos en localidades cercanas y los trae para acá en forma gratis. Todas estas iniciativas de esta naturaleza deben darse a conocer. El 4 de febrero, queridos amigos de San Vicente, aprovechando este medio de comunicación masivo que llega a todos los lugares, no hay duda, es que siempre estamos pensando de que los niños deben aprovechar esta oportunidad. Y se los digo yo porque llevo muchos años metido en esto. Es un verdadero seguro de vida que sus hijos aprendan a nadar en las distintas manifestaciones, siempre. ¿Qué deben y qué no deben hacer? Porque si bien es cierto que nosotros vamos a darle estudio a los chicos, esto también les trae grandes beneficios. Aparte de la terapia que significa hábitos posturales, sistemas digestivos, todos esos aparatajes que existen en el desarrollo, es uno de los talleres que se paga de los 44. Así que prácticamente el uno porque hay que financiar otras cosas que lo hicimos son bastante caros. Hay un producto que se llama Piscinec también que sale como 200 mil pesos echarle un poquito al agua.